natividad de la virgen maría de los escritos de la sierva de dios luisa picarreta libro la reina del cielo en el reino de la divina voluntad visitas celestiales del día primero al día cuarto desde el primer instante de mi concepción fue concebida sin pecado original tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana sólo para tenerla sacrificada en homenaje a mi creador mi vida fue toda de voluntad divina desde el primer instante de mi concepción fui plasmada enfervorizada y puesta en su luz la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original por eso si mi concepción fue sin mancha y tan gloriosa de formar el honor de la familia divina fue sólo el fígado omnipotente que se volcó sobre mi germen y pura y santa quedé concebida así que si el querer divino no se hubiera vertido sobre mi germen más que una tierna madre para impedir los efectos del pecado original habría encontrado la triste suerte de las otras criaturas de ser concebida con el pecado original por eso la causa primaria fue la divina voluntad a ella sea el honor la gloria el agradecimiento de ser toda concebida sin mancha original segundo paso por eso escúchame hija mía querida en cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa la divinidad sonrió se puso en fiesta al ver mi germen aquel germen humano puro y santo como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí llevando este mi germen humano por el purificado y santificado ante la divinidad a fin de que se volcara a torrente sobre mi pequeñez en acto de ser concebida y la divinidad descubriendo en mí bella y pura su obra creadora sonrió de complacencia y queriéndome festejar el padre celestial vertió en mí mares de potencia el hijo mares de sabiduría el espíritu santo mares de amor así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos que mi pequeñez no pudiéndolos contener formaba olas altísimas para enviarme las nuevamente como homenaje de amor y gloria al padre al hijo y al espíritu santo y la trinidad estaba toda atenta sobre mí y para no dejarse vencer por mí en amor sonriendo me y acariciando me me enviaba otros mares los cuales me embellecían tanto que en cuanto fue formada mi pequeña humanidad adquirí la virtud de raptar a mi creador y se hacía verdaderamente raptar tanto que entre dios y yo hubo siempre fiesta nada nos negábamos recíprocamente yo no le negué jamás nada y él tampoco pero sabes tú quien me animaba con esta fuerza raptora la divina voluntad que como vida reinaba en mí por eso la fuerza del ser supremo era la mía y por eso teníamos igual fuerza para raptarnos mutuamente tercer paso escucha hija mía en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción el fiat supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad muy pequeñita me dotó de razón divina y movida toda la creación a fiesta me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina reconocieron en mí la vida del querer divino y todo el universo se postró a mis pies aunque pequeña y no nacida aún y alabándome el sol me festejó y sonrió con su luz el cielo me festejó con sus estrellas sonriéndome con el manso y dulce centelleo y ofreciéndose como refulgente corona sobre mi cabeza el mar con sus olas elevándose y abajándose pacíficamente me festejó en suma no hubo cosa creada que no se uniera a la sonrisa y a la fiesta de la trinidad sacrosanta todos aceptaron mi dominio mi imperio mi mando y se sintieron honrados de que después de tantos siglos desde que adán perdió el mando y el dominio de sí por haberse sustraído de la divina voluntad encontraron en mí a su reina y toda la creación me proclamó reina del cielo y de la tierra el cuarto paso ahora debes saber hija mía que en cuanto fui concebida y puse en fiesta a la divinidad cielo y tierra me festejaron y me reconocieron como su reina yo quedé de tal modo unificada con mi creador que me sentía en los dominios divinos como dueña yo no sabía qué cosa fuera separación con mi creador aquel mismo querer divino que reinaba en mí reinaba en ellos y nos hacía inseparables y mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo yo veía que no se podía confiar en mí si no tenía una prueba hija mía la prueba de la bandera que dice victoria la prueba pone al seguro todos los bienes que dios nos quiere dar la prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas y también yo veía la necesidad de esta prueba porque quería dar a mi creador como correspondencia de tantos mares de gracia que me había dado un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida como es bello poder decir me has amado y te he amado pero sin la prueba esto no puede decirse jamás entonces hija mía el fiat divino me hizo conocer la creación del hombre inocente y santo también para él todo era felicidad tenía el dominio sobre toda la creación y todos los elementos eran obedientes a sus indicaciones porque en adán reinaba el querer divino y en virtud de él también él era inseparable de su creador de los tantos bienes que dios le había dado para tener un acto de fidelidad de adán le mandó que no tocara un solo fruto de los tantos que habían en aquel edén terrenal era la prueba que dios quería para confirmar su inocencia santidad y felicidad y para darle el derecho de mando sobre toda la creación pero adán no fue fiel a la prueba y no siendo fiel dios no pudo fiar de él no se pudo fiar de él y por eso perdió el dominio la inocencia la felicidad se puede decir que puso de cabeza la creas la obra de la creación ahora escucha hija de mi corazón al conocer los graves males de la voluntad humana en adán y en toda su descendencia yo tu celestial mamá si bien apenas recién concebida lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído y el querer divino al verme llorar me pidió como prueba que le cediera mi voluntad humana el fiat divino me dijo no te pido un fruto como adán no no sino que te pido tu voluntad tú la tendrás como si no la tuvieras bajo el imperio de mi querer divino que te será vida y así se sentirá seguro de hacer lo que quiera de ti así el fiat supremo hizo el cuarto paso en mi alma pidiéndome por prueba mi voluntad esperando de mí mi fiat y la aceptación de la prueba fiat